A ver, cuéntame cachorro, ¿qué pasó? ¿Qué fuente es gasca? Me armé de valor para buscarla, joder. Hice todo lo posible para conquistarla. Es más, traté de ser como tú. Utilizar mi simpatía y mi carisma, pero nada, me odia. ¿Te odia? Ese es buen indicio. ¿Tú crees? Toma asiento. ¡Claro, pere! No sé, joder. Es que me dijo que no le gustaba y que jamás estaría con alguien como yo. Igualita. Igualita de mi Fernandita. ¿Sí? Así son todas las mujeres, compadre. O te dicen que no le gustas, chapa. Es porque están inseguras, ¿no? Pero después... Te aflojan todito, ¿no? Pero ya no sé qué más hacer, Joel. ¿Y le cantaste? Mi vecina, mi vecina. No sabe lo rico, la buena que está. Que entra y sale. Sí, pero no me salió muy bien, joder. No importa. ¿Le bailaste? Hola, mujer, mi bandera. Sí, pero solo un poquito. Bueno, está bien. Sigue así. Tú tienes que ser persistente, compadre, ¿ah? Tienes que mostrar seguridad. Porque si tú le muestras a la flaca, que no confías en ti, no se va a enamorar de ti, pese imbécil. Sí, claro. Eso puede ser. Tengo que ser más seguro, ¿no? Ay, ay, ay. Más seguro. Claro que sí, hermano. Con fe, nomás. Con fe. Con féculas. Salud. Gracias, hermano. Gracias. Joel. No puedes estar con tu hermano hasta estas horas en la sala. No te preocupes, Peter. Ahorita se va. Solo le estoy dando unos tips porque quiere enamorar una pituca. ¿Una qué? Una pituca, pero... Ah, yo tengo varios. ¿A ver? Claro. Primero, ser su amigo. Segundo, ganar de su confianza. Tercero, que sepa que tú eres su amigo hasta la muerte. Es el correcto. Si pide un coñac inmediatamente, a traer el coñac... Digo, lo que ella quisiera. Ya, Peter, Peter, no me lo confundas a ese muchacho, ¿ya? Lo que él tiene que hacer es enamorarla y ser directo, nada más. Sí. ¿Alguien habló de enamoramiento? Acá mi hermano quiere enamorar una pituca. Déjamelo a mí. Yo soy un experto. Hoy mi sueño se fue y tengo que otra... Mire, manito. Lo que tienes que hacer es un video recontra chévere, ¿ya? Con harta música, hartos efectos especiales. Lo cuelgas en el YouTube, que lo vean todos y después la flaca te afloja a tu iti. Tengo. Ya, ¿tú crees que eso funcione? Claro, pero así conquisté a mi Fernandita. Claro que sí, la música es mágica. Es más, es un arma impalible para conquistar a todas las mujeres, pero en lugar de un videíto, mejor cántale en vivo. Oh, sole, oh, sole mío. Así conquisté a mi cosita. Sí, pero yo no puedo cantar en vivo. Mi voz es horrible. A ver. Uva, Italia, naranja, guando. No, 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 el baile, el baile. El baile no tiene pierde. Ahí está. Qué cosa más linda, qué linda tan bella, qué mujer tan hermosa. Es mujer tan hermosa. La primera vez la vi, no te pude comprobar, hasta me puse a pensar qué sería para mí. Esta bella mujer, con cintura de sirena, y no sé nada de serena, cadena, canto y abadí. Y ya no sé lo que voy a hacer, porque me quedé loco. ¡Ah, si la viera! Yo, la verdad, a nadie. Ya ves, el video es lo que nunca falla, acompáñale. No, 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 cántale en vivo. Ah. En vivo, pero mejor es el baile. En vivo. ¡Oh, mai! Ahí va, ahí va, ahí va. Los diables del capado tú le sabe la carma dos cadenas de un punto. Por ti. Baile loca, pero, 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 pero. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Dónde, no, 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 no? Bueno, no, 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 no. Chiquiti. Por aquí, por aquí, un pezo chiquito y por aquí, un pezo chiquito y por aquí. Me agarra muy suavemente, me agarra y no está, no tiene ropa y es difícil de saltar, me gusta y todo lo va. Me agarra muy suavemente, me agarra y no está, no tiene mora y es difícil de saciar. ¡Cocita! Me están aconsejando cómo conquistar pitucas como usted. ¿Cómo conquistar bellas mujeres como tú, cosita? Saca los marginales de esta casa. Disculpe, señora, pero yo no soy ningún marginal, soy un futuro universitario. No me vengas con esos discursos proletarios, saca los marginales de esta casa, Peter, por favor. Y tú también, niños, ¿ves? Fuera de esta casa, por meter a gente que no es de la familia. Lo siento, sueguita, pero yo sí soy de la familia. Vamos, hermanito, discúlpame por este exabrupto. Gracias, Peter. Gracias, señor Leonardo. Con fe, tranquilo, ¿ya? Con fe. Buenas noches. ¿Qué te pido? Bueno, ahora sí me voy con mi mujercita porque me espera mi respectivo... ¡Chiquitingo! ¡Ay! No, 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 no. El fuerte que se te da, es el avestruz, el fuerte que es de aquí, es el avestruz, eres tú, como el avestruz, con puros cosas tú, como el avestruz. Ok, ok, ahora sí, luego el mundo preparado para hacer el paso el avestruz. Pero, por favor, ey, ey, sin empujarse, porque al fondo... Música